En un esfuerzo por impulsar la productividad y la sostenibilidad del sector cafetalero, la Universidad Nacional Agraria organizó una conferencia clave sobre biotecnología aplicada al cultivo de café en Nicaragua. Nos acompaña el rector de la UNIA, el rector y el vicerector, nos acompañan desde el INTA, nos acompañan desde los muchachos que son egresados del programa IAICA, que son los que han venido implementando esta estrategia de dar a conocer todos esos avances en la tecnología y que ellos también tienen el compromiso con el pueblo de Nicaragua de aportar esos conocimientos importantes para que nosotros avancemos en todos esos conocimientos y fortalezcamos a nuestros productores, a nuestros estudiantes con toda esta tecnología. Nuestros estudiantes pasan buena parte de su etapa de formación en los sistemas productivos, conviven con ellos y eso es importante, aprender a convivir. No somos el centro, tenemos que romper con esa mentalidad antropocéntrica, donde el ser humano es más importante que los demás seres vivos. No, somos igual de relevantes, igual de importantes, igual de necesarios en la dinámica de interacción colaborativa, en donde cada uno de los sistemas vivos aporta para aquel gran ecosistema. Durante este encuentro se presentó el empleo de tecnología avanzadas como drones y sensores, que a través del monitoreo de tiempo real de las plantaciones permiten a los productores anticipar problemas y mejorar la gestión de sus cultivos. Esta y más informaciones a través de nuestras redes sociales.